Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a hablar de cosas sumamente importantes El buen humor, tenemos con nosotros nuestro payaso Corombolón, bienvenido Tenemos también a Chocoyito que nos visita desde El Salvador que ahora hace causa común Para un campamento especial que ustedes tienen que inicia hoy, bienvenido a De Mañana Gracias Francis, gracias Fulvio por la oportunidad, gracias a todo el pueblo franco macorizano Que nos está viendo a través de este subprograma De Mañana que está en sintonía Y como decía Fulvio en la introducción, si estamos acá porque estamos invitando a todos los niños Francis, Fulvio, a los padres también, a los adolescentes, a los jóvenes Que se den cita a un campamento que tendremos en las instalaciones de lo que es Corombolón y Inflapar Como ustedes sabrán, yo vine a anunciar lo que era la inauguración, la apertura Ya es una realidad, tenemos un mes operando Y en esta ocasión quisimos hacer este campamento con un costo sumamente increíble El costo de este campamento, adivinen cuál sería ¿Cuál? Ustedes, que haya payaso, que haya trampolín, inflable, unas instalaciones así ¿No eso cuesta como 5 mil pesos? Pues déjame decir ¿Por niño? Por niño, sí, por cabeza Pues lo estamos haciendo totalmente gratis No, no te sorprendas, es así Totalmente gratis estamos haciendo esto Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido Yo en mis oraciones siempre digo Señor bendíceme para hacer de bendición a otros Amén Y en un momento de mi vida quise cogerle la palabra al que fue presidente, a Mojica Sí De aligerar mi equipaje Pero cómo puede una persona aligerar su equipaje Si no tiene herramientas para bendecir a otras personas Entonces, aprovechando la presencia de mi amigo y hermano que conocí en Colombia Chocoyito, que viene a un evento internacional Quisimos hacer este campamento Unificarnos Él trata tres valores muy importantes Y esa parte se la voy a dejar Bueno, vamos a saludar entonces al visitante Que está aquí en San Francisco de Macorís del Salvador ¿Cómo se siente? Pues, bien, gracias a Dios Buen trato de mucha gente acá Lo tratan muy bien Qué bueno La amabilidad de muchas personas Pero principalmente Como en una manera de un llamado ¿Cómo lo controlamos? Ay Dios mío Yo como yo soy loco no lo entiendo ¿Cómo lo controlamos? Que estoy en mi casa Tú me dijiste, siéntate como en tu casa Corombolón Y así me siento en mi casa Pide café Ay, qué lento Bueno Mi nombre es artístico Soy el payaso Chocoyito Pero dentro de mi rama No solo trabaja Chocoyito Ya Sino que trabajo También un padre de familia Ya Donde yo como payaso Me presento ante el público El 30% Y los mueves Los hago que se rían Y todo Y en hecho Cargo este lazo Este lazo es algo muy especial Donde a mí me amarran los pies Y las manos Me amarra muy duro ¿Puviéramos hacerlo acá? Bueno, no creo que tengamos el tiempo Pero vamos a aprovecharlo Ok Pero cuando me amarran Muy duro Las pies y las manos Yo salgo siempre de este enlace Siempre ¿Cuál es el mensaje? Uh Creo que te vas a sorprender En ese momento Yo me desmaquillo Enlante el público Y el público Se pregunta ¿Y qué pasó con el payaso? Entonces Empiezo a contar Yo soy licenciado En teología Y me falta un año Para ser licenciado En ciencias jurídicas Trabajé 12 años Con el gobierno Ganando muy bien Y renuncié Para dedicarme A hacer esto En mi país El Salvador Donde yo hago estos eventos Dos veces diarios Diarios En todo el Salvador Donde yo no les cobro Ni un centavo Por hacer estos eventos ¿Por qué? Porque enseño Tres cosas principales Dios Familia Y que se rescaten valores Empiezo a contar brevemente Parte de mi historia Y la historia De mi hijo De 18 años de edad Llamado Natanael Donde mi hijo Fue secuestrado Por las pandillas Durante dos meses y medio Yo anduve haciendo reír A mucha gente Por eso tuve al payaso Y yo les digo Durante dos meses y medio Así como ustedes Estaban riendo Así me tocó Que andar En muchos cumpleaños Hacer reír A mucha gente Mientras la gente No sabía Que mi hijo Estaba secuestrado Al final Encontré a mi hijo Y ese es el significado De este lazo Amarrado De pies a mano Con un escopetazo En la cabeza Por eso les digo Que cuando a mi Me aprietan muy duro Y me duelen las muñecas Recuerdo cuanto mi hijo Pudo haber sufrido Por eso hago ese lazo A través de toda la historia Wow Empiezo a preguntar ¿Por qué Dios? Porque estoy cansado De ver iglesias Que se viven criticando Unas con otras Mientras los jóvenes Se están perdiendo Y la familia Se está desintegrando ¿Por qué familia? Les pregunto a los jóvenes Jóvenes ¿Cuándo fue la última vez Que tú le dijiste A tu madre A tu padre Te amo? ¿Por qué tiene más amigos En el Facebook Que tus propios padres? He visto madres Que andan con canastos Se han caído Se han raspado la rodilla Y se han levantado Por darte el alimento Y los estudios Cuando tú eres desagradecida Y desagradecido Madres postradas Con grandes calenturas En las noches Mientras ustedes Vengan a la están chateando Con su novio O con su novia Les pregunto ¿Qué pasaría? Dios no lo permita Salen de este lugar Y muere tu madre O tu padre ¿Cuál es el valor Que les han dado Todas las tardías? Ahí voy con las madres Y les digo Madre Ahí voy con ustedes ¿Cuándo fue la última vez Que tú le dijiste A tu hijo O a tu hija Te amo? ¿Por qué ahora Que existen redes sociales Le dedican más tiempo A las redes sociales Subiendo fotos cochinas Y sus hijos Se dan cuenta De lo sinvergüenza Que son ustedes? Wow Y les digo Están más pendientes De cómo anda vestida La vecina Que de sus propios hijos Así es Se saben más De una novela Que la vida De sus hijos Y ahora la justificación Cocoyito Me has tocado Muy profundo Es una historia Muy triste Sé que Y le pido a Dios Que nos libre del mal Que a otro le suceda Para subsistir En una sociedad Que no le devuelve Un gobierno Que no devuelve En seguridad Ni bienestar A sus familias Si buscan Los votos nuestros Si buscan las cosas Y nos hacen la promesa Y lo dice la constitución Tanto en El Salvador Como aquí ¿Qué tú esperas De que Transformar Donde tú Estás En El Salvador O aquí Que nos toca Tenerte aquí De visitante Con un mensaje Tan profundo Y tan poderoso Pues mira Ayer Fue quemarropa Porque mis eventos Los esperamos Para ahora Y ayer Mi compañero Y mi amigo Me dijo Chocoyito Ve a listarte Que hoy vas a hacer Tu evento Y yo dije Este si se pilló Dije yo Y me listé rápido Y a pesar que No teníamos El porcentaje De familia Déjame decirte Que ayer Lo comprobamos Mucha familia Estaba muy quebrantada Abrazando a sus hijos Y yo le pido A Dios Que la gente Que está viendo Este espacio Que pueda llegar Estos días Y que Podamos encontrar Valores que se han perdido Se acabaron Buenos días Buenas tardes Con permiso Por favor Y podamos honrar A Dios No por ver Una religión Sino porque Debemos de respetar A Dios Y aprender A respetarnos Como familia Que los hijos Amen a sus padres Y sus padres Regresen el amor Cabal con sus hijos Que bueno Y ¿Cuál es mi esperanza? Yo soy una persona Pasajera ahoritita Yo siempre tengo Un dicho Mi tren me está Esperando allá afuera Me subo a mi tren Y sigo mi camino Y Hoy estoy acá En República Dominicana Mi tren me está Esperando ahoritita Pero mientras me está Esperando Voy a hacer Lo que Dios Me ha mandado hacer Muy bien Le guste al gobierno O no le guste al gobierno Yo se lo digo A toda la gente De mi país Te guste o no te guste Me ayudes o no me ayudes Yo me voy a morir Haciendo esto Cueste lo que cueste Les invito Muchas gracias En serio Les invito Porque A veces hay cosas buenas Que no saben De que se espera Pero hago la aclaración Y con esto termino Esto no lo hace Ni Chocoyito Ni José Dominguez Esto Solo lo hace mi Dios Así de gracias Muchísimas gracias Gracias por venir Y por darnos a conocer A Chocoyito Reiteramos la invitación A partir de las 4 de la tarde Hoy Desde hoy arrancamos Campamento ¿Y a qué hora es el show De ustedes? No, eso Inmediatamente haya La gente Que llegue Arrancamos con lo que es el show Y o mediante Estaremos por ahí Y también Le daremos Apertura Al parque Para que los niños Disfruten del parque Porque no solamente Venirnos a ver a nosotros Y disfrutar De Las enseñanzas Y la Hay magia cómica En este show Mucha magia cómica Mucha risa Mucha diversión Pero también Llevamos El mensaje de salvación Que es lo que Pretendemos Sembrar la semilla En los niños Los padres Que vayan Así que a partir de las 4 Aquí mismo Cerca de nosotros En La Fran Gruyó Dos cosas Si usted Evidentemente quiere saber de mi Busque en Youtube Aparezco como el llanto De un payaso Y se dará cuenta De lo que yo voy a contar No es mentira Y lo otro es Pueden ver mi página Para mi valen más Los hechos Que las palabras Y ustedes van a ver Todos los eventos Que ando haciendo Diario En El Salvador Donde aparezco Un payaso Chocodito Buscando No lo digo Con una publicidad Sino porque Si usted se queda cuenta Que lo que vamos a hacer Es lo que va a ir a esperar Bueno pues gracias Chocodito Y a Corumbolón Por esa propuesta Y la verdad que Me llegó muy profundo El mensaje Y a ustedes Espero que también Lo disfruten Y vayan Y denle apoyo A esta actividad Porque sé que los hijos Están ahora Muy inquietos En las casas No se muevan Regresamos De mañana No se muevan 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 No se muevan